Veo, veo que ves Todo depende de que quieras ver Piénsalo bien antes de actuar Si te enamoras te puedes lastimar Oye, escúchame bien Bueno, hoy tuvieron la muestra de fin de año Contame de qué se trató De poner nuestros proyectos en mesas Y que vayan los padres a ver ¿Y en tu caso qué proyecto hicieron, quinto? Cometas, cofres, pinturas Y árboles de cobre Y por ahí Bueno, ¿y cómo has trabajado en esta muestra? ¿Cómo te has preparado vos en particular? Muy bien Estuvo lindo ¿Hiciste alguna maqueta o algo? Hicimos un cofre con rollito de papel y un barrilete Un barrilete Bueno, invitaste a alguien de tu familia para que la venga a ver Vinieron mi papá y mi hermano Bueno, como decían los chicos, ya es el último día antes de las vacaciones ¿Qué vas a hacer vos en las vacaciones? Y yo puedo irme a pasear Vivirte con mis amigas ¿Pasamos bien de grado? Hola mamá Sí Hola mamá Sí, soy abanderada ¿Sos abanderada? Bueno, felicitaciones ¿Bandera de qué? De arriba ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? Meterme a la pila ¿Vas a armarla en tu casa? Sí Bueno, ¿en qué fecha ya se arma la pila en tu casa? Y la semana que viene, la semana que viene cuando terminan las clases Muy bien, ¿tenemos hermanos? Dos, un hermano y una hermana Bueno, a disfrutar con todos entonces Sí Cofres, hicimos cofres con papel de diario Cometas, barriletes ¿Y otros grados, por ejemplo, que hicieron? Y lo de tercero hicieron como una lámpara con papel ¿Y eso quién les enseña a hacer la maestra? ¿De qué? De tecnología ¿De tecnología les va diciendo? ¿Lo hacían en clases? Sí ¿Y después tuviste que hacer algo en tu casa o todo acá? Y lo llevamos para hacer a casa después Bueno, en tu caso, ¿qué vas a hacer en estas vacaciones? Me voy a Brasil ¿Te vas a Brasil? ¿Con quién te vas? Con mis abuelos ¿Con tus abuelos? ¿Ahora en enero? Sí Bueno, a disfrutar de la playa, me imagino Sí, sí Bueno, sexto, ¿qué preparó para esta muestra? Lámpara con globo y lana Y láminas ¿Cómo la fuiste haciendo vos en particular? ¿La hacías acá con la profe, con la senio ¿O la hiciste en tu casa con tu familia? Lo hice acá con el profe ¿Qué hicieron los de tercero? A ver Hicimos, cada uno hacía la lámina que la señora pidió A ver, contame que ahí la estamos viendo ¿De qué es la lámina? Las plantas y sus partes Las plantas y sus partes ¿Con quién armaste? Con mi hermana Bueno, a ver, ¿qué partes tiene la planta? A ver si aprendimos La rosa, el tallo, la hoja y la raíz Muy bien, ¿y qué es lo fundamental? Ahí vemos el dibujito ¿Re? ¿Regar? Regar las plantas Muy bien, ¿cómo terminamos las clases? Bien ¿Pasamos a? Cuarto Cuarto, pasamos bien ¿Nos quedó algo? Sí ¿Qué nos quedó? Matemática Matemática, bueno, ¿qué nos cuesta más de matemática? Suma, resta, multiplicación Divisiones Divisiones ¿Qué vamos a hacer en las vacaciones? ¿Cuando ya terminemos de rendir todo? Pile nomás ¿Te vas a meter a la pile? Sí, y jugar con un amigo tal vez Bueno, ¿a qué nos gusta jugar? Al futón Al vole Y así pasamos y hablamos con los chicos de aquí De la Escuela Mañasco de la Ciudad de Paraná Que han finalizado sus clases Es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muevelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando